Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de Cine Remake, hoy día vamos a hablar todo lo que conocemos y sabemos sobre la casa de las matas de Luis Miguel, pero antes de iniciar quiero invitarlos a la comunidad exclusiva de Whatsapp de Cine Remake, el link está en la descripción de este video, ahora sí, comencemos. Según la historia, la casa de las matas fue el último lugar en el que se vio viva a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, la pregunta es, ¿es la casa de las matas el secreto para descubrir el misterio más grande de la historia de Luis Miguel? La primera temporada de la serie de Luis Miguel nos dejó ver más de la historia detrás del mito, recreando algunos de los eventos más importantes de la infancia del ícono de la música latina, su complicada relación con un padre estricto y abusivo y el misterio de la desaparición de su madre que al día de hoy no se ha podido resolver. Luis Miguel saltó a la fama gracias a su voz y carisma cuando era solo un niño, se dice que fue su papá quien lo motivó a explotar su talento y quien lo obligaba a esforzarse cada vez más. Para el mundo, el sol tenía la vida perfecta con dinero, fama y poder, pero detrás de todo eso se escondía una historia llena de secretos y momentos difíciles. Uno de ellos, como pudimos ver en la serie, fue la desaparición de su madre, quien tenía una relación complicada con Luisito Rey. Todo comenzó en agosto de 1986 cuando Marcela tomó un avión en Pisa, Italia, que la llevaría a Madrid junto con su hijo Sergio, quien entonces tenía cuatro años. Un mes después, Marcela se desvaneció del mundo y nadie supo qué pasó con ella o a dónde había ido. ¿Qué es la casa de las matas? De la teoría del asesinato sale también la de la casa de las matas, que en la serie se ve por última vez cuando Marcela entra al lugar acompañada de Sergio, y donde Luis la recibe antes de cerrar la puerta con seguro. Al final de la primera temporada de la serie Netflix, Luisito le dice a su hijo que Marcela se fue y que ella sabía dónde estaba, lo que le dio fuerza a la teoría de que ella podría haber sido asesinada y enterrada en las matas. Las matas es el nombre de un vecindario residencial a unos 30 kilómetros de Madrid, rodeado de jardines y grandes casas, y ahí fue donde Luisito y Marcela compartían una casa, que se dice que fue el lugar al que Marcela llegó durante su último viaje a España. Javier León Herrera, autor del libro Luis Miguel, la historia, cuenta que la casa se encuentra en un campo de golf en la calle Sacratif Las Matas. Al darse cuenta de que Marcela había desaparecido, Luis Miguel y su hermano Alex fueron hasta allá para buscarla, pero según los reportes hablaron con una mujer llamada Carmen, quien les dijo que ayudó a Marcela a desalojar la casa, antes de que ella viajara a Chile a reunirse con ellos, y que la casa había sido vendida poco antes de que ella hiciera el viaje. Lo que no cuadra es que hay documentos que dicen que la casa fue construida en los 90, mientras que la serie coloca la desaparición de Marcela en los años 80. Antes de desaparecer, la familia de Marcela recibió una llamada en la que pudieron confirmar que había llegado a España. Su tía Adúa, quien recibió la llamada contó después, que dijo que estaba con Alex y con Sergio en la casa de Madrid, y que iba a viajar a Chile para encontrarse con Miki. Además, asegura que escuchó la voz de Luisito Rey pidiendo a Sergio y a Alex que llevaran sus maletas porque iban a quedarse en casa de su abuela. Eso fue lo último que se supo de Marcela, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular las teorías de su desaparición. Y la más fuerte dice que Luisito la mandó a matar para quedarse con el dinero y bienes que Luis Miguel había puesto a su nombre. Nadie sabe exactamente qué pasó con ella o si realmente fue asesinada, pero el final de la primera temporada de la serie sugirió que su esposo la mató para no tener que compartir su dinero y para poner fin a una relación que se volvía cada vez más complicada. ¿Estará Marcela enterrada en las matas? Hay una forma de saberlo, pero claramente nadie va a escarbar el terreno de una casa solo por una suposición. Y porque una serie de Netflix basada en la historia real dejó a todos convencidos de que sabían lo que había pasado. Como saben ya se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel la serie y poco a poco van a poder resolver el misterio. Si te gustó el video suscríbete, esto fue Cine Remain y nos vemos pronto en el cine.